Música Era Navarra y va a correr 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 Vahe chintakana e kere kya wo 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 Vahe chintakana e 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 kya wo ¡Suscríbete! 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 y el suelo que no se puede hacer, que no se puede hacer que no se le quede. Si lo que no se le quede, se le quede a la tierra, nos va a durar dos días. Si nos va a durar, se le quede, porque se le quede, se le quede a la tierra, así que, se le quede a la tierra. La hija está en la escuela. Y hay otra hija, que no se le quede, la gente que se le deja, les muro de la tierra, no sólo nadie se lo le deja aquí. Entonces nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, como lo dijo, nos vemos en los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo vídeo, En el día de hoy, en el día de hoy, y la gente está en el mes de hoy, porque no se siente de nada. Porque no se siente de nada. No se siente de nada, que no se siente de nada. Entonces, vamos a estar aquí en el mes de hoy, para ver el progreso. No nos vamos a dar el futuro. Nos vamos a dar el futuro. El que nos vamos a dar el futuro. Entonces, es que el mes de hoy, el que nos vamos a dar la fundación, Y ya estábamos en el día de hoy. Así que vamos a pedirle a su apoyo para que nos acompañe en el mes de mes de mes de mes de mes de mes.